Así es como damos inicio una vez más a su programa Nuestra Hora con Leti, estos 30 minutos que les tenemos muchas sorpresas, muchos invitados de honor, como en este momento, pues, como saben y la conocen. La maestra más famosa de Tucson, Arizona, que es Miss Jenny Díaz, y otra de las maestras más populares también, que es Miss Beatriz Granado, que vienen representando a Pima Partnership Schools, que son escuelas alternativas. Así es Leti, muchísimas gracias, venimos aquí muy contentos a hablarles un poquito de unas escuelas que son la mejor opción para todos los papás que tienen verdadero interés por la educación de sus hijos. Así es, y vamos a empezar con algunas preguntitas. ¿Qué programas ofrecen en estas escuelas? Leti, esta escuela ofrece programas de artes, de baile, tenemos también un taller nuevo que se une a nosotros ahora a la high school, que viene desde la middle school, que les enseñan a arreglar bicicletas. También están, nuestra escuela está asociada con JATED, que JATED es un programa que, donde los estudiantes de high school terminan una carrera técnica, entonces, pues, tenemos todos esos beneficios, aparte tenemos deportes, nuestras escuelas son campeones en básquetbol, cada año ganan siempre en primer lugar. Estamos acreditados a nivel nacional y, pues, básicamente esto es casi casi lo que ofrecemos. Y también, ¿qué ventajas tienen ustedes a otras escuelas? Que ya, pues, ya con lo de los deportes y todos estos programas que tienes, que tienen las escuelas, ayudan bastante a todos estos jóvenes y a estos niños. Mira, Leti, la ventaja más grande es que si un estudiante verdaderamente quiere terminar la high school, tenemos la opción de que la terminen tres años y además con el JATED, que salgan con una carrera técnica en medicina, en leyes, en militares, son más de 20 opciones las que tienen. Y después, si ellos tienen interés por entrar a la universidad, pueden también, con muy buenas calificaciones, agarrar becas para ir a la universidad aquí en Estados Unidos. ¡Wow! Es bastantes, bastantes ventajas, bastantes opciones que tienen en estas escuelas. Vamos a hacerle una pequeña pregunta también a Miss Beatriz Granado, que, ¿por qué elegir a Pima Partnership Schools? Porque de verdad, eso es buena pregunta. Muchas gracias por tenernos. Dije, las escuelas son muy familiares, son pequeñas, no tenemos muchos estudiantes, hablamos mucho con los papás, siempre estamos en contacto con ellos, las clases son grupos pequeños, agarran más atención de maestra, maestra, y es algo muy importante desde la menos costa de la preparatoria, porque agarran más educación y si están un poquito atrasados, los aventajamos para no tener que luchar más adelante contra cosas que no sepan. Una de las cosas muy agradecidas que yo tengo este año es que el Amerusco va a ofrecer flocórico. ¡Wow! Con la maestra más popular, que es Michelle Díaz. ¡Sí, que es fabulosa! Pero sí. ¡Ay, qué bueno! Felicidades, felicidades, y aquí las vamos a tener, bueno, pues varios meses, en varias entrevistas, como tanto en Arriba Tucson como en nuestra hora con Leti, dándonos toda esta información tan importante que son las escuelas para nuestros niños, nuestros jóvenes, que es nuestro futuro. Una escuela segura, pequeña, que los papás se preocupan por la educación de sus hijos, Pima Partnership High School y Pima Academy. ¡Las opciones!